¿Vale? ¿Ven que se va a dejar a Kosovo y Corotorismo? ¡Vale! Y por ejemplo, en el fondo, que son dos puentes, a mi tuve el chope. ¡Ay, múúd, ¿por qué? ¡Puídete, sí, 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 sí! ¡Puídete, sí, 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 sí! Si tú, por fin de la gente, a siete y un cháy, ya no le díete. O tu búr, ¿por qué? O tu monopar, ¿viste? Y, a, por eso ya no le díete. Gracias a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.